Es hijo de Teógenes y María del Carmen, inmigrantes canarios que llegaron a Venezuela en los años 50. Comenzó sus estudios de actuación con el maestro Ricardo Acosta en el año 1982, en el taller universitario de teatro Macanillas del Colegio Universitario de Caracas. Allí se educó durante cinco años. En 1988 realiza un taller de actuación para televisión dirigido por la actriz Amalia Pérez Díaz en la Academia Nacional de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión. Aparte de actuación, Miguel estudió dos semestres de ingeniería, cuatro años de administración y dos semestres de antropología. No pudo concluir ninguna de estas carreras porque ya había comenzado a trabajar en la televisión y el tiempo para el estudio cada vez fue menor. Su primer trabajo en teatro fue Trópico, un homenaje al maestro cubano de la poesía Nicolás Guillén y a continuación un dios que se hacía. Remolinos de Viento Creaciones colectivas del taller de teatro universitario Macanillas Dirigidas ambas por Ricardo Acosta Incursionó por primera vez en televisión en el programa de música folclórica venezolana La Cultura Popular Entre el año 1985 y 1987 presentando 46 emisiones del mismo. Este programa fue producido por Yolanda Oronoz y Miguel Ortega para la División de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación y transmitido por el Canal 5. Canal del Estado para ese momento. Los domingos a las 5.12 en punto de la tarde. Participó en QEP de Que en Paz Descanse, de José Martínez Queirolo, Batman y Robin de Alberto Gómez y Carita de Ángel. Las nuevas aventuras en vivo. También formó parte de los elencos de la película Señora Bolero de Marilda Vera 1988 y del tercer capítulo de la serie para la televisión europea Río Verde. La primera telenovela en la que participó fue Sueño Contigo. Luego continuó trabajando en diversas producciones dramáticas de televisión en Venezuela como La Millonaria, Señora, Abigail, Fabiola, La Revancha, Caribe, Casandra, Amor de Papel, María Celeste, Como Tú Ninguna y Sol de Tentación. En 1997 Miguel se casó con Gabriela Spanik. Antes había estado casado con Nubia Quilarque. En ese mismo año viaja a México y permanece allí durante siete años participando en la Usurpadora. Nunca te olvidaré, Gotita de Amor, Carita de Ángel, Vivan los Niños, Alegrijes y Rebujos y Mariana de la Noche. Entre el año 2001 y 2002 trabajó en dos episodios de la serie Mujer, Casos de la Vida Real. En noviembre del 2002 se hace pública la noticia de su separación de Gabriela Spanik. Y en el 2003 queda definitivamente divorciado. El año 2004 marca su retorno a Venezuela para participar en la telenovela Sabor a Ti. A finales ese año conoce a su actual esposa y madre de sus dos hijos, Jennifer Bracaya. Posteriormente y ya fijada nuevamente su residencia en Venezuela participa en las telenovelas Los Querendones, Aunque mal paguen. La viuda joven, Y, Mi ex me tiene ganas. En el 2013 vuelve a trabajar para Televisa, formando parte de los elencos de, Las bandidas y, La virgen de la calle. En el año 2014 protagoniza el piloto de Escándalos, llamado El Lado Oscuro. Primero de una serie de unitarios para televisión producidos por VIP 2000 y posteriormente, protagoniza el dramático Amor Secreto. Dando vida al empresario Leonardo Ferrandiz junto a la actriz Alejandra Sandoval. Con este personaje Miguel de León arrebata el récord a Jim Carlos y Mancas como el actor venezolano más maduro que ha alcanzado un papel protagónico. En noviembre del 2015 participa en un segundo unitario de escándalos titulado El Doble, basado en la leyenda urbana de la suplantación de Paul McCartney tras su supuesta muerte en un accidente y en el demo piloto de la serie Prueba de Fe llamado El Papa Santo, Juan Pablo. Segundo, en agosto del 2016 participa en la miniserie Cumbres Borrascosas. Primera de un formato llamado Zap Novelas por sus productores VIP 2000 e Idea Audiovisual. Haciendo referencia a un nuevo género de novelas para TV con duración de cinco capítulos. Su trabajo como actor ha sido objeto de múltiples galardones y reconocimientos. Entre ellos destacan los premios de la Casa del Artista, Venus de la Prensa y Mara de Oro. Miguel quiere ser actor hasta que muera.